¿Cómo sería Betty la fea si fuese una villana de Disney? Vamos a ver. Ahora sí llegó el momento de malificar a nuestra fea más bella. En el anterior video hicimos a Betty la fea como princesa, ahora toca ser la villana. Creo que muchos no me entendieron muy bien, simplemente dije que Betty la fea no era tan buena como la pintaban. Mas nunca dije que ella haya sido la villana de la historia. Claramente el villano de la historia es Don Armando. Todo trató horrible a Betty, le gritaba. ¡Muy odio! Miren que las caras de la villana son muy angulosas y expresivas. Y siempre visten con mucho glamour. ¡Sí, mi cielo! Y pues escogí el outfit más estrambótico que Betty la fea se hizo. Su primer cambio de lucha. Lo genial de esta novela es que todos pueden ser el villano y el héroe de su propia historia. No puede tener el cabello así como una princesa Disney, sino un poquito más desordenado. Toque final y... Aquí tenemos a nuestra Betty villana. Y el contrato maligno con el que le quitó y comoda a Marcela. ¡Buenos días, doctor! ¡Buenos días, Betty! Ustedes que dicen Betty la fea es más buena que mala o más mala que buena.